La Sirenita en tu Corazón No es tanto mis penas por un amor, por un amor No es tanto mi llanto, no es así, amorcito No es tanto mis penas por un amor, por un amor No es tanto mi llanto, no es así, amorcito No vale la pena estar sufriendo por un amor Que ya no me quiere, no es así, amorcito No vale la pena estar sufriendo por un amor Que ya no me quiere, no es así, amorcito Hay muchos mejores que a mí me están esperando Cositas y lindas que se parecen a un amor Hay muchos mejores que a mí me están esperando Cositas y lindas que son como a mí me gustan Gastando mis penas por un amor, por un amor Gastando mi llanto una vez así, amorcito Gastando mis penas por un amor, por un amor Gastando mi llanto no es así, amorcito No vale la pena estar sufriendo por un amor Que ya no me quiere no es así, amorcito No vale la pena estar sufriendo por un amor Que ya no me quiere no es así, amorcito Para que lo goce, José Torres Allí en Nueva York, mi hermano del alma La sirepita en tu corazón Gastando mis penas por un amor, por un amor Gastando mi llanto no es así, amorcito Gastando mis penas por un amor, por un amor Gastando mi llanto no es así, amorcito No vale la pena estar sufriendo por un amor Que ya no me quiere no es así, amorcito No vale la pena estar sufriendo por un amor Que ya no me quiere no es así, amorcito Hay muchos mejores que a mí me están esperando Hay muchos mejores que a mí me están esperando Cositas y lindas que se parecen un amor Hay muchos mejores que a mí me están esperando Cositas y lindas que son como a mí me gustan Gastando mis penas por un amor, por un amor Gastando mi llanto no es así, amorcito Gastando mis penas por un amor, por un amor Gastando mi llanto no es así, amorcito No vale la pena estar sufriendo por un amor Que ya no me quiere no es así, amorcito No vale la pena estar sufriendo por un amor Que ya no me quiere no es así, amorcito Sufrir y llorar por ti no vale la pena Gastando mis penas por un amor, por un amor Gastando mi llanto no es así, amorcito Gastando mis penas por un amor, por un amor Gastando mi llanto no es así, amorcito No vale la pena estar sufriendo por un amor Que ya no me quiere, no es así, amorcito No vale la pena estar jugando por un amor Que ya no me quiere, no es así, amorcito La Sirenita en tu corazón Gracias por ver el video